¡Ey! ¿Cómo están? Obviamente yo hago mejores videos que mi mamá ¡Eh! Bueno, sí, hago mejores videos que mi mamá Mi mamá quería hacer un video probando fruta mexicana Pero... Están buenísimas las frutas mexicanas Pero te iban a detener en la aduana Es la verdad Sí, es verdad Bueno, así que el día de hoy vamos a probar todas esas cetarritas mexicanas Que son muy sanas Y vamos a ver el video Igual algunas son de fruta, ¿no? Sí, algunas Muy bien ¿Por qué vamos a empezar? Creo que voy a probar primero esto Los Pulparin Dots No sé qué sean Pero está, dice acá Con fruta natural Pulparin Dots Fruta natural Muy sano todo ¿De qué son? No especifica Pulparin Dots debe ser de tamarindo, ¿verdad? Puede ser A ver Está rico ¿Es un chicle? No es un chicle Es dulce Tiene... Es picante Es bastante picante Pero hay peores Hay peores Que están acá Bueno, ahora voy a probar estos Que son unos Cremino No sé qué sean tampoco No tengo idea Voy a probar un poquito No es picante Es rico Tiene como vainilla Y... Vas a acordar al Nutella Tiene como una avellana ahí en el dibujito Sí, sí ¿Te gustó? Bien Ahora vamos a agarrar este Que es el Bu-bu-lu Sí A ver qué onda Es como un malvavisco Con... Con este dulce Como una jalea de fresa O... Se diría... Como un dulce de fresa De frutilla Es bastante rico No es picante Esta es como una aspirineta Bañada en chocolate Sí, sí Estos son unos picachitos Con dulce de tamarindo Sal Y chile Tiene tejocote ¿Qué es? Tejocote es como una manzanita Es una fruta Tiene pulpa de tamarindo Azúcar Chile Sal de mar Y... No entiendo la letra acá No, no entiendo Algún químico Sí, algún químico De seguro Ok Bueno, acá empezamos con las cosas más picantes Esto... Esto me voy a arrepentir Cuando lo comas No, está muy bueno ese ¿Lo probaste? Ajá Yo ni idea la verdad Estos nunca los probé Picachitos Pajo en azúcar Son buenos El sabor es un poco amargo Ahora que me doy cuenta ¿Pero te gusta? Ajá Acá está el famoso Duvalín Que en México está en todos lados Siempre que voy Yo veo Bien Esto viene así Con una mini cucharita Y tiene Para esto parece seguramente esta avellana Frutilla y vainilla No sé Esto es... ¿Qué es como una crema? Es como una cremita Sí A ver Este me recuerda otra vez al Nutella Hace avellanas Frutilla tiene como... Es dulce, es rico Y el de vainilla Para mí Sí, vainilla Puntaje Del 1 al 10 Un 9 Bueno, acá tenemos un producto desconocido Se llama Ouyita Pero ni idea Esto voy a sufrir Mira esto Lo trajiste para que sufra Es un ser malvado Esto me va a picar Uy, pero... Uy Hay que sufrir mucho con esto Pero esto está agarrando mucho Me parece Que no puedo separarlo A ver Bueno Seguro que no se come así Todos van a estar riendo Y seguramente Es muy agrio Lo que necesité para sobrevivir al otro Ahora es la loca Y mi mamá se está comiendo el otro No sé cómo Está bueno No está bueno, Ani Voy a probar algo más tranqui Palanqueta Palanqueta Pero esto no puede picar O no debería picar Son como muy artesanales Hay de maní Hay de ajonjolí Da mucha información Es una Wikipedia esta mujer Vale Es dulce Tiene como un caramelo Y... Sí, es de maní Una palanqueta de maní Muy buena Glorias Estas no sé qué sean Está con hecho con... Leche de cabra Ypsan Está moliendo ¿Qué es esto? Está rico Es como dulce de leche Es como un dulce de leche ¿Me está acordado del dulce de leche de Mar del Plata? Este dulce de leche Con... No sé si con... Maní, puede ser No, maní no Nueces, Tiana Nueces Bueno Acá tenemos unos churritos No los churros de acá de Buenos Aires Que son así rellenos de dulce de leche Estos son salados No... Y pican Supuestamente Y es el churrito fuego Sí Cada cosa El color me da miedo Bueno Bueno, cualquier cosa ya sabés Ahí tenés el vaso de jugo Dale Sí, ya sabés qué poner en mi lápida ¿No? Escribo la lápida Sí, ando escribiendo la lápida ¿Cómo era la lápida? Ja, 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 ja Me acordé de cómo era la lápida Dejen de llorar y busquen las esferas del dragón Bueno, acá tenemos un choco mazapán ¿Esto cómo va qué? Este es el mazapán, el típico También está hecho con maní Pero este está bañado en chocolate Así que... Suena rico Suena rico Diabetes Esto ya dice acá en los ingredientes Chile molido ¿Qué empezamos mal? Ja, ja, ja Tengo miedo A ver ¿Eso es líquido? Es líquido No sé Está picante, pero Criqui va a ser peor esto Sí, Criqui va a ser peor Porque podía ser más picante Es dulce Agreedulce Bueno, y acá está el original Miguelito No el líquido Sí, ese me encanta A mí me encanta todo lo que es re picante Es muy bueno Es el mismo sabor que el otro Es rico Acá tenemos un bombón de tamarindo y chile ¿Es picante? Poquito No me da mucha importancia Es picante Bueno, acá tenemos el gancito, ¿no? Gancito Es como un alfajor Pero como una barrica Se come congelado Sí Me pareció bastante rico Tiene sabor a vainilla Y tiene también el sabor a fresa Que te dije hace un rato Bueno Y acá tenemos el único alfajor mexicano Mamut Sí A ver Es gigante Es enorme Es como un tradicional, ¿no? De allá Es el único que hay El único alfajor Que se encuentra Es rico El ralleno es bastante atípico Tiene como una crema dentro Está bueno ¿Qué son estos? Churrumáis Churrumáis Todo churri-churri A ver Salado ¿Es salado? Sí, es salado A ver Es ácido Porque tiene limón Y es un sabor bastante interesante Nunca lo probé Chaturrita mexicana Acá tenemos una cocada Está hecha de leche Tiene coco Y tiene azúcar Leche, coco y azúcar Pero tomás Para abrirlo Es muy dulce Y muy rico Sí, es como un pastelito de coco Es bastante rico Aprobado Sí Obleas Obleas las sevillanas Me parece que eso Es como la gloria Sí, como la gloria Que te comiste antes Que era con dulce de leche De cabra Sí En México le dicen cajeta Al dulce de leche Sí Es rico Aunque sí Las obleas Parecen como cartón Es rico pero La textura Al comerlo Y vamos con La última ¿Qué es? Fire Kids Es como un chupetín De sandía ¿Verdad? Sí También debe tener chile Sí, acá dice chile Con sabor a sandía Bueno, llegó un poco deforme Por el viaje Pero Sí, pero Pero está acá Sí Ha llegado Es riquísimo Pero es muy picante También Ahí van a decir Estos argentinos Ni aguantan nada Bueno, eso fue todo Muy pronto voy a estar en México Probando más cosas Gracias a la gente de México Son muy buena onda Adiós El animal El animal